Me estoy muriendo y tú como si nada como si al verte te alegraras de mi suerte que mal te hice que no supiste perdonarme que mal te hice que me pagas con la muerte Me estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa Si engañabas con tu labia traicionarás La puñalada que me dices pues la verás De esta se salva quien no tiene corazón Que mala forma de pegarle a un corazón Me estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa Si engañabas con tu labia traicionarás La puñalada que me dices pues la verás De esta se salva quien no tiene corazón Que mala forma de pegarle a un corazón